Y mira, hablando de la Cámara Baja, la iniciativa de la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez, de hacer obligatorio el servicio militar para las mujeres, fue retirada del orden del día de la Comisión de Defensa. Esto bajo el argumento de que requiere de un mayor análisis. La legisladora morenista argumentó que cada vez se reconoce más el derecho de las mujeres a participar en las distintas esferas de la vida pública, como es el servicio de armas o militar. El presidente de la Comisión de Defensa, el diputado por el PAN, Ricardo Villarreal García, le recordó que desde el año 2000 las mujeres pueden realizar el servicio militar si así lo desean, en igualdad que los varones. Cada vez hay más mujeres que participan en nuestras armadas. Esta es una lucha de muchas décadas en la búsqueda de la inclusión de las mujeres. Creo que es una iniciativa que tenemos que analizar como lo han manifestado a fondo y por lo tanto esta presidencia también está de acuerdo en que retiremos el dictamen. Y una vez que su iniciativa fuera dada por muerta, Laura Imelda Pérez rechazó que buscará hacer obligatorio el servicio militar para las mujeres, esto como una estrategia para militarizar al país, sino que respondía a un asunto de igualdad. Aunque nadie entendió esta respuesta, porque los diputados respondieron que el servicio militar para mujeres ya existía y era opcional. Nosotros creemos que combate una visión sexista en el que las mujeres solamente están destinadas a algunas cosas y otras no deben. Independientemente de que esto sea o no agradable para las mujeres, el avanzar en la lucha contra una visión sexista y el prejuicio en contra de las mujeres, yo creo que ayuda y beneficia. ¡Gracias!